Resumen de cómo descubrir nuestra fortaleza emocional y cómo ser más felices. ¿Qué nos hace fuertes o débiles? Como veremos a partir de ahora, los seres humanos somos fuertes o débiles dependiendo de nuestra filosofía de vida, de nuestros pensamientos, y esa es la primera lección de nuestro curso de transformación. Los pensamientos son los causantes de las emociones. Si aprendes a pensar de forma adecuada, aprenderás a sentir de otra forma, garantizado. Esencialmente, hacerse fuerte es aprender a controlar lo que te estás diciendo a ti mismo en cada momento. Los guionistas de Matrix basaron parte de su historia en la filosofía budista y en el Tao más antiguo. Ambas disciplinas llegaron a la misma conclusión que manejamos los psicólogos cognitivos. La realidad depende de la lectura que hacemos de ella. Y si aprendemos a manejar ese guión, el cambio puede ser espectacular. Los monjes budistas más avanzados tienen un control muy alto de su mundo emocional, lo cual a veces puede resultar espectacular, casi mágico. Nuestra magia consiste en convertirnos en personas emocionalmente fuertes. Pero en vez de tomarnos una pastilla, lo que haremos es dedicar muchas horas de trabajo al análisis y al cambio de nuestras pautas mentales. Ideas cuartelarias en pleno siglo XXI A todos esos pensamientos que nos causan malestar emocional, que nos hacen débiles, los psicólogos racionales los llamamos creencias irracionales. Albert Ellis, el padre de la psicología cognitiva, estableció una clasificación de todas las creencias irracionales que pueden existir, y puede haber infinitas. Le salieron tres grupos. Primero, debo hacer las cosas siempre bien. Segundo, la gente me debe tratar bien. Tercero, el mundo debe funcionar de forma correcta. Las creencias racionales, las que nos permiten disfrutar de la vida, se parecen a las siguientes aseveraciones. Uno, para ser feliz, no es necesario hacerlo todo bien, sino con amor. Dos, no necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo. Y tres, el mundo nunca ha funcionado perfectamente, y pese a eso, mucha gente ha conseguido disfrutar de la vida. Yo también puedo hacerlo. Bastantidad frente a insaciabilidad Un famoso psicólogo cognitivo llamado Anthony de Melo empleaba la palabra bastantidad para definir el estilo de pensamiento de las personas emocionalmente fuertes. La bastantidad consiste en darse cuenta de que los seres humanos necesitamos muy poco para estar bien. La bastantidad es decirnos ya tengo bastante en cada momento de nuestra vida. En todos. El neuroticismo, por el contrario, es una especie de insaciabilidad mental. Los seres humanos cada vez estamos más neuróticos. En la actualidad, el 30% de las personas están bastante mal a nivel emocional, por no decir muy mal. Comer, beber y dormir en un tonel. Como hemos visto, para convertirnos en hombres como Pipa, tenemos que adquirir la bastantidad, virtud que se basa en el presupuesto de que todos los seres humanos necesitamos muy poco para estar bien. En concreto, solo necesitamos la comida y el agua del día. Y quizá un poco de cobijo para los días fríos, pero poco más. Las necesidades inmateriales. En Occidente somos insaciables en referencia a las virtudes, los amigos, la salud, el amor sentimental, la cultura, la extroversión, la necesidad de respeto, la libertad, la pasión vital, el entretenimiento. Es decir, muchas veces enfermamos más por exigirnos bienes inmateriales que por dinero o poder. Creer que se necesita aprovechar la vida o tener hijos, por ejemplo, es tan absurdo como creer que se necesita un Ferrari. En este capítulo hemos aprendido que los pensamientos producen las emociones, para hacernos fuertes tenemos que cambiar nuestro diálogo interno, a los pensamientos nocivos les llamamos creencias irracionales, las creencias irracionales son superexigencias para nuestra mente, una buena filosofía de vida está basada en la bastantidad, tanto en lo material como en lo inmaterial, a mayor bastantidad, entre comillas, mayor fuerza, libertad y salud mental. Las reglas básicas. A jugar. Una de las características de las personas sanas y fuertes es que le echan pasión a lo que tienen entre manos, pero lo hacen lúdicamente, sin miedo. Disfrutan de su trabajo y de sus aficiones, del cuidado de su salud y de sus hijos, pero no se preocupan por ello. Viven la vida como un juego. Y eso es posible porque son muy conscientes a un nivel filosófico de que lo esencial es lo esencial y lo demás añadidura sin importancia. Sabe muy bien que lo básico es comer, beber y amar la vida y a los demás. Entonces son capaces de emprender negocios, viajes, relaciones y toda clase de proyectos con la actitud del muchacho que juega un apasionante partido de fútbol con sus amigos. Si conseguimos determinado resultado, genial. Si no lo hacemos, también genial. Lo importante es el proceso, la diversión del momento. Rendir más y mejor. Tener una mente saludable implica no apegarse a nada ni a nadie. La felicidad la da no crearse necesidades y disfrutar de lo que se tiene en cada momento. Nada es terrible. La propuesta de la psicología cognitiva se basa en el realismo más estricto porque afirma que las cosas nos pueden ir mal, que muchas veces hay aspectos negativos en nuestra vida, temas por arreglar. Pero la diferencia es que nos podemos negar a ver todo eso como terrible. Siempre podemos salir al mundo a construir algo positivo y disfrutar de ello. Esa es una de las claves más importantes de la felicidad. Aceptar que los sucesos pueden ser malos, incluso muy malos, pero nunca terribles, nunca completamente desastrosos. Nuestro estilo de pensamiento reconoce que nos suceden adversidades, pero nos negamos a dramatizar, basándonos en la idea de que necesitamos muy poco para ser felices. La línea de la evaluación de las cosas de la vida Genial, muy bueno, bueno, un poco malo, malo, muy malo, terrible. Cuando estamos débiles en el plano emocional, la regla se ha desviado hacia lo terrible y tendemos a ver todo lo que nos podría suceder como muy malo o terrible. Por eso, nos invade todo el tiempo el temor y la ansiedad. Elena se decía a sí misma que el hecho de que su madre a veces le gritase era muy, muy malo, insoportable, ya no puedo más. A eso yo le llamo terribilitis o no lo puedo soportititis. Si te ataca esa enfermedad, no hay duda de que desarrollarás un trastorno de ansiedad o una depresión en poco tiempo. Muchos de mis pacientes, una vez transformados en personas fuertes, se extrañan de sus anteriores evaluaciones. Me dicen, por ejemplo, no entiendo cómo pude ponerme tan nervioso por un tema tan poco importante. Pero durante su periodo neurótico se argumentaban a sí mismos con una fuerza increíble para calificar todo de terrible. Nuestro método consiste en aprender a evaluar todo lo que nos sucede o nos podría suceder con otros criterios, de forma que prácticamente nada vuelva a parecernos terrible. En este capítulo hemos aprendido que, al margen de la comida y la bebida, las demás metas de la vida son sólo divertimentos. Precisamente, la pasión y la diversión son las fuerzas más poderosas a la hora de conseguir cosas. La verdadera fuente de la felicidad es tener una mente bien amueblada. Huyamos de la mente del mono loco. Ya tenemos todo lo necesario para estar increíblemente bien. Las personas más fuertes nunca evalúan nada de terrible y en esa evaluación está su fuerza. El método, la rutina del debate. Este es el ejercicio central de la terapia cognitiva y consiste en transformar las creencias irracionales en racionales. Se trata de emplear una argumentación masiva para convencerse de que no hay nada que temer, que no hay nada terrible bajo el sol y mucho menos esas pequeñas adversidades que nos asustan, entristecen o enfurecen. Si lo hacemos bien, en ese mismo momento experimentaremos alivio y armonía. En este capítulo hemos aprendido que la rutina del debate consiste en transformar las creencias irracionales en racionales todos los días. Primero, revisamos los malestares del día y les asignamos la creencia que los ha provocado. En segundo lugar, desenmascaramos esa lógica con argumentos contrarios. Finalmente, redactamos una creencia racional que nos hará sentir mejor. Visualización racional. Al visualizar con intensidad nos provocamos una reacción emocional que nos ayuda a convencernos a solidificar las nuevas creencias racionales que deseamos instaurar en nuestra mente. Siguiendo el símil de la carretera, al sentir las emociones racionales, hasta reír o llorar de alegría si uno quiere, parece como que los carriles, las hendiduras del camino, se hicieran más profundos y marcados. Hoy sabemos que la visualización promueve la liberación de las hormonas de la felicidad, la dopamina y la serotonina. Y cuando estamos contentos, aprendemos mejor. Eso sí, todas esas visualizaciones tienen que estar apoyadas en argumentos racionales, porque jamás podremos creernos visiones o escenarios imposibles. Diferentes visualizaciones. Existen muchas modalidades de visualización racional. La que vamos a describir aquí la llamo la visualización de la vida plena. Su objetivo es comprender a un nivel emocional que podemos disfrutar de nuestra vida tal y como es, sin cambiar de trabajo, pareja o lugar de residencia. Se trata de la visualización anti-queja por excelencia, porque es incompatible con la protesta y el victimismo. Las características de esta visualización son 1. Está centrada en el presente, hoy, mañana y un futuro siempre cercano. 2. Se concentra en que vamos a disfrutar más de todo. 3. Y lo hacemos simplemente poniendo más pasión en lo que tenemos entre manos. 4. Nos basamos en la evidencia de que en otros momentos lo hemos logrado. 5. Nos apoyamos en la idea de que tenemos una gran capacidad de hacer interesante cada actividad de nuestra vida. Otra visualización racional puede consistir en verse en una situación que nos atemoriza, pero estando tranquilos gracias a una nueva visión del asunto. A este ejercicio lo podríamos llamar visualización en ausencia de miedo. Por ejemplo, verse en el dentista sosegados en paz gracias a la nueva cognición de que nada terrible puede suceder en la consulta del odontólogo o que quizá puedo pasar un poco de dolor pero eso es perfectamente soportable incluso podría soportar mucho dolor durante un tiempo limitado etc. La visualización que veremos a continuación es la visualización de la vida plena y se compone de diferentes partes. Primera parte conectar con los buenos tiempos con los ojos cerrados guiamos a los pacientes para que ensayen mentalmente. Recuerda un periodo de tu vida en que te encuentres muy bien te sentías fuerte física y mentalmente vas por la calle caminando y te sientes genial seguro de ti mismo a gusto en tu piel porque a partir de ahora en nuestra vida presente y futura vamos a sentirnos así de bien mucho mejor incluso. En este primer punto de la visualización llamado conectar con los buenos tiempos apelamos a la imagen de fortaleza que deseamos para nosotros una fortaleza que hemos tenido en el pasado por lo tanto que podemos recuperar. El paciente tiene que insistir perseverar buscar las imágenes que le hagan sentir que esa sensación de bienestar y seguridad personal es posible hasta que no lo consigamos no pasaremos a la segunda parte. Segunda parte armonía con el entorno actual ahora vas por la calle y te sientes genial puedes apreciar con detalle las cosas que te rodean el verdor de los árboles las formas de los edificios hermosos los colores de la ciudad te sientes en armonía con todo lo que te rodea todos hemos tenido una de esas experiencias de sintonía y se trata de recuperarla cada vez que lo deseemos podemos sentirnos así siempre casi siempre solo depende de nosotros y de que nos tomemos un poco de tiempo diario para situarnos en ese estado mental esta segunda fase de la visualización es la más importante y básica a nivel racional porque se basa en el presupuesto fundamental de la terapia cognitiva nos sentimos bien porque estamos vivos porque estamos rodeados de belleza porque amamos la vida y la sabemos apreciar en la terapia racional la apreciación de lo que poseemos la bastantidad es la piedra angular de nuestra fortaleza después de unos cinco minutos en esta fase pasamos a la tercera tercera parte sentirse genial en el trabajo o en la escuela vamos a refinar nuestra capacidad de gozar de la vida cada día un poco más y este ejercicio realizado todos los días nos va a ayudar porque todo está en la mente visualízate en el trabajo o en la escuela poniéndole pasión a lo que haces entras a trabajar lleno de energía y sales igual físicamente cansado pero mentalmente feliz habiendo disfrutado enormemente de tu día hay tantas posibilidades de gozar hacer bien lo que haces ponerle atención y amor visualízate así en este punto el terapeuta y el paciente se conjuran para ponerle a la vida la pasión necesaria para disfrutarla el talento el talante general de las visualizaciones racionales es intentar mantener esa nueva actitud de goce vital todo el tiempo una vez más es fundamental insistir hasta que veamos las imágenes requeridas en nuestra mente una prueba de que lo estamos haciendo bien es que nos sentiremos muy bien en ese mismo instante cuarta parte sentirse genial con la familia quinta parte disfrutar de mi vida de ocio seguimos visualizando positivamente cada ámbito de nuestra vida en esta quinta parte se trata de disfrutar de los momentos de ocio el ocio es otro de nuestros ámbitos vitales sexta parte sentirme bien con mi cuerpo y así vamos repasando el resto de las facetas de nuestra vida la relación con nuestros amigos la vida de pareja etcétera se trata de visualizar un presente y un futuro próximo muy mejorados a base de ponerle pasión de apreciar lo que poseemos por alguna razón cuando disfrutamos imaginando el cerebro absorbe mejor los mensajes que le estamos dando y el mensaje fundamental de nuestras visualizaciones es que necesitamos muy poco para ser felices y ya lo tenemos todo para hacerlo ahora se trata de disfrutar con proyectos hechos para gozar en cada minuto de su realización en este capítulo hemos aprendido que la visualización racional es un procedimiento comprobado que nos ayuda a potenciar el trabajo terapéutico la visualización racional se basa en el presupuesto fundamental de que necesitamos muy poco para estar bien y que por lo tanto ya poseemos todo lo que necesitamos para tener una gran vida la visualización de la vida plena repasa todos los ámbitos de nuestra existencia en clave antiqueja se trata de decirse a partir de ahora nos sentiremos bien apreciando lo que tenemos aprender a no pelearse con las cosas en este capítulo hemos aprendido que a veces nos hipersensibilizamos a las molestias cotidianas nosotros mismos podemos detener ese proceso la técnica para hacerlo es comprender que no necesitamos tanta comodidad la comodidad y la felicidad no son del todo compatibles los ejercicios de austeridad autoimpuesta sirven para liberarse de ese nocivo apego a la comodidad afrontar grandes adversidades la terapia la terapia racional consiste en apreciar la vida en cada momento viendo oportunidades donde los demás solo ven adversidades si estudiamos qué mecanismos mentales han empleado las personas que afrontan de forma excepcional las grandes enfermedades o cualquier adversidad veremos que siguen tres pasos cuando te veas ante una gran adversidad y seguro que lo harás síguelos la guerrera cabreada para empezar hemos de revisar el principio fundamental de la terapia cognitiva necesitamos muy poco para estar bien solo la comida y la bebida del día no necesitamos pareja comodidades y tampoco salud completa para los que comprenden esto con profundidad se abre un mundo de fortaleza y alegría apreciación de las cosas pequeñas y armonía puede parecer paradójico pero solo ante esta evidencia podremos ser personas fuertes y serenas aquella joven de la conferencia no había podido entender que no necesitaba la movilidad perdida para ser muy feliz primero tenía que darse cuenta de ello y después solo después podría relajarse por fin disfrutar de la vida celebrar que estaba viva y como no trabajar por mejorar su movilidad pero fijémonos fijémonos trabajar no luchar trabajar es una palabra positiva luchar negativa trabajar alude a divertirse hacer cosas hermosas luchar implica obligarse sufrir presionarse esto último no es lo que queremos porque luchando lo pasaremos mal y rendiremos muy poco nos agotaremos hasta acabar con nuestra salud mental trabajando con ilusión la vida seguirá siendo hermosa y los resultados de nuestro esfuerzo mucho mejores esto es aceptación positiva frente a aceptación sombría y esa es la que tenemos que buscar en este capítulo hemos aprendido que todo lo que sucede lo malo también ofrece oportunidades para hacer algo hermoso no necesitamos ni comodidad ni salud completa para tener una vida vibrante muchas personas con una enfermedad grave han seguido disfrutando de la vida es posible ante una enfermedad podemos decirnos voy a ser el mejor enfermo del mundo bajarse de la ansiedad el tratamiento de la ansiedad generalizada sigue dos líneas uno aprender a no terribilizar sobre situaciones cotidianas perder un tren entregar una tarea a tiempo ser puntual hacer las cosas bien en el trabajo dos desacelerar para apreciar el entorno y disfrutar dulcemente en cada momento de lo que tenemos entre manos para sosegar unos nervios crónicamente excitados tenemos que aplicar las siguientes medidas uno ralentizar detenerse de forma metódica para apreciar la belleza en nuestro entorno dos disfrutar conjurarse con uno mismo para realizar todas las tareas de la vida disfrutando movimiento slow en la actualidad el movimiento slow se ha ido extendiendo a muchos países y a muchas actividades humanas existe el slow food el club de los que abogan por los restaurantes de calidad donde puedes estar tanto tiempo como quieras compartiendo la sobremesa con los amigos también están las slow cities ciudades que invierten en los carriles para bicicletas las calles peatonales y los parques y el slow sex personas que investigan sobre cómo hacer sublime la actividad sexual practican tantra y se convierten en multiorgásmicos tanto hombres como mujeres y como no se adhieren a la idea de que más vale una sesión intensa y satisfactoria que cientos de encuentros mediocres mente slow mi recomendación a las personas con ansiedad generalizada es que detengan su actividad a lo largo de su jornada aproximadamente a cada hora para dar un paseo corto escuchar música comer o beber algo y contemplar la belleza de su entorno esta detención del tiempo es básica para devolvernos la cordura por lo tanto no se trata solo de una recomendación para las personas con ansiedad generalizada es casi un mandato si lo cumplen verán como la agitación disminuye paulatinamente en sus vidas el siguiente paso para conseguir asentar unos nervios sobre excitados es comprometerse en el goce en todo basta de hacer las cosas mecánicamente basta con cumplir o despachar dentro de poco estaremos muertos y este milagro que es la vida desaparecerá de nuestra vista miremos por la ventana ahora mismo esa luz de ahí afuera no la volveremos a ver este es el momento de disfrutar comprometerse en disfrutar con lo que tenemos entre manos es el segundo ejercicio que empleamos para aplacar la mente de la persona perennemente ansiosa se trata de empezar cada mañana el día con la decidida intención de sacarle partido a nuestra vida sé por experiencia personal que cuando estamos anímicamente mal a nuestra mente este ejercicio le parece disonante pero si insistimos un poquito más no tardará en sosegarse y abrir la espita del disfrute para llevar a cabo este ejercicio les pedimos a los pacientes que todas las mañanas antes o después de desayunar repasen mentalmente su día sus tareas y momentos de ocio y se propongan sacarles el máximo partido posible se pueden preguntar mis tareas de hoy las puedo realizar con cariño y atención de manera que disfrute del proceso como nunca antes claro que sí me comprometo a buscar la pasión en mis relaciones personales para hacer de cada una de ellas algo hermoso y vibrante por supuesto cada uno de mis actos comer vestirme ordenar o limpiar puedo convertirlos en sagrados como las magdalenas de Edward el cocinero Zen sí puedo y eso será uno de los pilares de mi transformación en este capítulo hemos aprendido que para amansar unos nervios excitados se requiere adquirir dos nuevos hábitos ralentizar y disfrutar de lo que se hace si nos tomamos en serio esta nueva dinámica y perseveramos en ella la ansiedad flotante va desapareciendo paulatinamente primer ejercicio hacer una pausa cada hora para pasear comer beber y disfrutar de la belleza del entorno el objetivo es detener la aceleración a la que tiende nuestra mente segundo ejercicio comprometerse todos los días a prestar atención a lo que hacemos y realizarlo en clave de goce sin miedo al dolor en general las creencias racionales que nos permitirán llevar bien la experiencia del dolor son primero el dolor no es inamovible se puede modular mediante el razonamiento segundo todo el mundo puede hacerlo incluso niños de tres años tercero aún con dolor podemos hacer cosas valiosas que nos darán cierta felicidad por lo tanto el dolor no tiene por qué arruinarnos la vida cuarto el dolor puede ayudarnos a centrarnos en lo realmente importante y es que un poco de incomodidad incluso un poco de dolor si es aceptado con alegría nos ayuda a fijarnos en los valores importantes de la vida el dolor aparta la pereza que todos tenemos y nos obliga a trabajar en pos de grandes y hermosos objetivos que a la postre terminan dándonos más satisfacciones que antes las personas que por una cuestión de salud tienen que soportar dolor todos los días y lo llevan bien agudizan su búsqueda de la felicidad en valores como la amistad el amor la pasión por un trabajo importante la pasión por la vida digamos que lo que pierden por un lado lo ganan por otro y a veces el balance es extremadamente positivo en este capítulo hemos aprendido que generalmente las personas amplificamos la sensación de dolor añadiendole una parte psicológica que puede llegar al 90% de lo que al final percibimos las personas que no amplifican el dolor nos llaman la atención parecen yoguis pero se trata de una capacidad que todos tenemos la estrategia para conseguirlo es perderle el miedo al dolor para perder ese temor hay que entender que podemos ser felices aunque algo nos duela si dejamos de quejarnos y nos centramos en cosas valiosas el dolor o la incomodidad aceptados con alegría pueden ser una bendición porque nos empujan a buscar placeres más elevados los relacionados con el arte o el amor convertir la vida en algo muy interesante en este capítulo hemos aprendido que en cualquier momento y en cualquier lugar todos podemos hacer de nuestra vida algo muy interesante existen personas potenciadoras y dilapidadoras los potenciadores le ponen pasión a lo que hacen y los dilapidadores se la quitan para convertirse en un potenciador hay cuatro estrategias ir siempre a por el sobresaliente retarse planificar y sudar la camiseta malestares provocados por la mente en este capítulo vamos a aprender a superar este tipo de problemas mediante la aplicación de tres pautas mentales 1. aceptación alegre 2. recogimiento y 3. dar lo mejor de uno mismo y es que para eliminar un miedo paroxístico el miedo al propio miedo tenemos que enfrentarnos a las sensaciones temidas no hay más remedio cuanto antes lo hagamos mejor aceptación alegre el primer paso para superar estos males inventados por la mente es lo que yo llamo aceptación alegre que vimos en el capítulo 9 en referencia a afrontar grandes adversidades consiste en comprender que podemos estar bien incluso con dolor cansancio o ansiedad este tipo de aceptación es alegre en contraposición con lo que podríamos denominar aceptación sombría o resignación si la persona que tiene este malestar psicógeno experimenta que se puede ser feliz con el síntoma va a suprimir el miedo y su lucha contra este en esto consiste la aceptación alegre ser feliz incluso con el síntoma cuando hacemos como Ernesto nos convertimos en sibaritas de la vida personas que saben apreciar un gesto una conversación amable y elegante los síntomas nos limitan sí pero aceptamos esa limitación y simplificamos nuestra experiencia Ernesto no podía ser el de siempre un tipo extrovertido y divertido la comida no iba a ser genial de la forma habitual pero iba a ser lo de otra iba a ser correcta amable tranquila y dulce recogerse en la simplificación se halla una forma de goce por eso los monasterios zen son cantos a la sencillez jardines austeros salas silenciosas belleza simple la simplificación nos obliga a concentrarnos en pequeños detalles a afinar la atención cuando limitamos nuestros objetivos cuando simplificamos con humildad se encienden un montón de neuronas nuevas aquellas encargadas de captar los placeres más finos siempre que padezcamos un dolor una molestia de cualquier tipo podemos optar por aceptar el malestar simplificar nuestra vida y dedicarnos a algo sencillo pero hermoso entonces nos volveremos realmente virtuosos la cuarta dimensión de la existencia solo este tipo de aceptación positiva acompañada de un sano recongimiento consigue paradójicamente eliminar los malestares de la mente porque le perdemos el miedo al dolor a la ansiedad o a cualquier malestar dar lo mejor de uno el método para eliminar las molestias provocadas por la mente también implica lo que llamo dar lo mejor de uno o hacer algo hermoso dentro de nuestras posibilidades para perderle el miedo al dolor a la ansiedad o a la tristeza tenemos que darnos cuenta de que podemos ser felices con ello esto quiere decir que podemos hacer mucho pese a las limitaciones quizá más que nunca o al menos actos de un valor enorme la debilidad la gran maestra muchas neuras se hallan dentro de la familia del temor a la debilidad cuando estamos neuróticos tendemos a temerle a estar mal ser menos estar enfermo padecer ansiedad ser depresivo tener dolores crónicos y como hemos visto ese temor produce esos síntomas los amplifica hasta extremos increíbles pensamos equivocadamente que la dolencia nos va a arruinar la vida luchamos contra ella desde el minuto uno y ahí empieza el lío esa lucha es la que produce el aumento exponencial de la ansiedad el dolor o lo que sea que nos fastidie pero por el contrario las personas que no temen a la debilidad no amplifican el malestar y este va y viene como una brisa ligera y es que cualquier debilidad enfermedad corporal o psicológica no tiene por qué impedirnos ser felices encontraremos demostraciones por todas partes si lo comprendemos dejaremos de lamentarnos y empezaremos a aprovechar nuestra vida por eso la debilidad puede convertirse en la gran maestra porque nos puede conducir a descubrir una vida nueva mucho más intensa y armónica eso sí si la aceptamos con alegría nos recogemos con humildad y damos lo mejor de nosotros dentro de nuestras limitaciones cuando estamos fuertes tendemos a buscar gratificación en los logros externos cuando estamos débiles y empleamos la debilidad como maestra tendemos a concentrarnos en el amor y en el disfrute de las cosas pequeñas en este capítulo hemos aprendido que la mente puede producir toda clase de malestares que parecen físicos el ingrediente fundamental de ese malestar es el miedo si dejamos de temer la ansiedad el dolor el cansancio psicogénico desaparecen para superar estas dolencias hay que dejar de evitar cuando experimentemos ese malestar podemos aceptarlo recogernos y dar lo máximo de uno pero sobre todo no evitar la situación temida apreciar las delicias de la soledad cuando nos instalamos en la ficción de que necesitamos a alguien para ser feliz estamos apagando nuestra capacidad de disfrutar del mundo ponemos todos los huevos en una cesta y nos disponemos a seguir para siempre una dieta de tortillas pero la vida es mucho mal es pan pasta chocolate café y todos los infinitos alimentos es amor fraternal es divertirse aprender descubrir contemplar admirar la vida es deslumbrante para una persona sana como nunca lo será para un enamorado neurótico la sociedad actual sobrevalora el amor sentimental hay muchas pruebas que lo demuestran primero la mayoría de las personas si tiene pareja y sin embargo no vibran de felicidad si el amor sentimental fuese tan importante estarían siempre cantando de alegría segundo grandes grupos de personas felices monjes y monjas de todas las religiones simplemente pasan del tema con eso no quiero decir que el amor sentimental sea poca cosa nada es poca cosa y menos algo que tiene que ver con el cariño entre personas aunque no es imprescindible pero convertirlo en una exigencia vital produce el efecto de volvernos un poco más inútiles para el goce de todo lo que nos rodea muchas veces en nuestra vida cotidiana resolvemos los problemas mediante la comprensión de sus causas por ejemplo se emboza la ducha abrimos el desagüe y nos encontramos un tapón de pelos lo sacamos y vuelve a funcionar en infinidad de casos saber es equivalente a solucionar la persona que no acepta la pérdida de un ser querido se aferra de manera inverosímil a ese pensamiento mágico a esa lógica infantil y se pasa la vida haciéndose esas absurdas preguntas por eso en la consulta siempre les digo basta de preguntas tienes que aceptar que él no volverá ese es el problema ahora has de pasar página a todos mis pacientes aquejados por el desamor les cuento el caso de Sonia y les digo que a ellos les sucede lo mismo se niegan a pasar página no se dan cuenta de que la vida buena es una vida de cambio si traspasamos con ilusión esas líneas divisorias entre el pasado y el futuro nos esperan los mejores años de nuestra vida muchas veces a los deprimidos por un abandono les pregunto ¿te quedarás llorando por no poder estar en el cole o disfrutarás de tu nueva etapa en la universidad? no seas tonta si lo anterior fue bueno te aseguro que te espera algo todavía mejor muerto y enterrado en terapia para facilitar que la persona abandonada pase página solemos pedirle que lleve a cabo el ejercicio de enterrar al novio se trata de una tarea un tanto truculenta pero que funciona les digo durante las próximas dos semanas quiero que hagas lo siguiente por las mañanas mientras te arreglas para ir a trabajar imagínate que tu ex novio en vez de haberte dejado se ha muerto el tipo ha tenido un accidente en primer lugar quiero que te imagines qué harías en el momento del entierro después visualiza cómo estarías transcurrido un año de su muerte qué harías con tu vida cómo le recordarías irías al cementerio a dejarle flores cada cuánto por último imagina qué harías al cabo de diez años cuándo lo recordarías y cómo la meditación de enterrar al novio nos ayuda a pasar página a asumir que él no va a volver que ahora sólo cabe seguir hacia adelante y cuanto antes lo hagamos mejor en este capítulo hemos aprendido que nuestra sociedad sobrevalora el amor sentimental algo muy positivo pero no la panacea de la felicidad rebajar la importancia de la pareja nos permitirá aumentar la pasión por el resto de las facetas de la vida ser más fuertes y felices en general cuando alguien se pregunta el porqué de una separación se está negando a pasar página la vida es cambio constante y eso es maravilloso para pasar página hay que ser un poco radical pero el premio es una vida más feliz simplemente aprender a estar los anoréxicos y todos nosotros cuando estamos neuróticos tenemos que aprender esta lección no hay nada más hermoso y valioso que saber no hacer nada disfrutar de observar los árboles los colores de dejar pasar el tiempo y sentir el confort de la existencia en este capítulo hemos aprendido que superar las neuras implica soltar necesidades inventadas a veces nos cuesta hacerlo por temor al vacío qué haré a partir de ahora con mi vida sin embargo no hay nada que temer porque podemos disfrutar de unas vacaciones mentales maravillosas no hacer nada es dulce y bueno sobre las emociones cuando las emociones están desbordadas y no atienden a razones es mejor atravesarlas esto significa metérselas en el bolsillo para dirigirse hacia donde hemos decidido ir para tener una mente clara haremos bien en cumplir dos normas de vida básicas lo que empiezo lo acabo y lo que he dicho que haría lo haré si estamos desorientados acerca de nuestras metas futuras podemos escoger el camino que más miedo nos suscita nuestros grandes temores esconden también nuestros mayores deseos y nuestras mayores posibilidades últimos consejos al inicio de la terapia advierto de que tener recaídas es normal es parte del proceso incluso durante toda la vida por lo tanto aunque suene paradójico si queremos estar bien tenemos que dejarle cierto espacio a la debilidad y al malestar ocasional ya lo hemos visto en otros capítulos ser menos puede llevarnos a ser mucho más por otro lado sabemos que si perseveramos y remontamos las recaídas cada vez tendremos menos momentos de ansiedad y depresión además esas puntuales perturbaciones serán mes tras mes año tras año de menor entidad apagar el ordenador central en esa línea tenemos que adquirir una filosofía de aceptación tranquila de esos bajones esporádicos si lo conseguimos estaremos contribuyendo a estar cada vez mejor esos días en que nos encontremos mal en que retorne la neura lo mejor es hacer los ejercicios de racionalidad que llevamos a cabo habitualmente de una hora de duración por término medio y después aceptar con estoicismo la situación si en un día de recaída nos revelamos al malestar luchamos contra él paradójicamente lo vamos a amplificar esta amplificación produce justo los efectos no deseados nos encontraremos peor y además haremos que el mal rollo nos acompañe por más tiempo los días de recaída hay que saber decirse mala suerte preferiría no tener ansiedad o depresión pero no es el fin del mundo todos nos encontramos mal de vez en cuando y ese día es mejor finiquitar la jornada rápidamente irse temprano a dormir y mañana será otro día se trata de la estrategia que yo llamo apagar el ordenador central entre otras cosas para no provocar más daño todos podemos tener una jaqueca tan importante es combatir nuestras creencias irracionales como saber aceptar las recaídas cuando estamos neuróticos nos volvemos talibanes del propio malestar y eso amplifica el mal rollo sin embargo una persona fuerte sabe aparcar los días grises es tan buena haciendo eso que las depres o los nervios le duran muy poco media hora una tarde a lo sumo en este capítulo hemos visto que la perseverancia es un elemento fundamental del cambio psicológico las recaídas forman parte del proceso de cambio y de mantenimiento lo ideal es trabajar en tu mente una hora al día y dejarlo estar el resto del tiempo a veces es mejor apagar el ordenador central recogerse pronto que mañana será otro día tratarse bien a uno mismo también significa permitirse estar neura de vez en cuando y recuerda tú puedes ser como una roca con amor y persistencia tú serás tu mejor entrenador emocional con amor y persistencia con amor